La relación entre hotelería y Cancún es uno de esos casos en los que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Evidentemente ningún destino turístico podría existir sin ese tipo de infraestructura y ésta no puede darse si no hubieran atractivos que explotar. Sin embargo, pareciera que la industria hotelera cree que la naturaleza, los recursos naturales de la región, se les brindó incondicionalmente, que solo por arriesgar su dinero muchas veces, violentando disposiciones legales y ambientales, pueden obviar la responsabilidad que tiene con la sociedad. En general la industria hotelera es poco solidaria, incluso con sus propios trabajadores a los que en su mayoría mantienen con contratos a muy corto plazo para evitar los beneficios y obligaciones obrero patronales que da a la antigüedad. Y desde hace algunos años, con la llegada del todo incluido, hubo una especie de expropiación de la propina que antes el empleado recibía de manera directa del huésped. Pero no solo es allí donde los hoteleros demuestran su falta de solidaridad y compromiso. También son los que en su mayoría no cumplen con el pago de impuestos como el predial, lo que repercute en dificultades financieras por parte de administraciones municipales como la de Benito Juárez, que afortunadamente no ha repercutido hasta ahora en la calidad de los servicios públicos. Además, contra lo que hace cualquier habitante con responsabilidad y conciencia cívica con su familia y comunidad, los hoteleros se desentienden de la limpieza de su frente y no precisamente del que da a la calle, sino a la playa. Los hoteleros no se ocupan ni mucho menos se preocupan por limpiar las playas, de retirar la basura, principalmente el sargazo que llega en esta época del año. Con el fin de gastar menos en personal de mantenimiento, exigen que empleados municipales hagan las tareas que le corresponden, piden sin dar, extienden la mano para que les den, pero no para cumplir sus obligaciones. Los hoteleros quieren todo, que les financien la recuperación de playas a las que condenaron a una acelerada erosión al destruir la duna costera para edificar sus edificios lo más cercano posible al mar, que se las limpien y además que sea exclusivo para sus intereses. Que nadie que no sea turista vaya o pase a disfrutarlas. Hasta ahora la administración municipal de Benito Juárez ha cumplido con limpiar los frentes de playa. Ha atendido todas las quejas y necesidades de un sector poco solidario con el destino, de un sector que quiere llevarse todas las canicas sin un gramo de agradecimiento. ¿Hasta cuándo? Por hoy es todo, muchas gracias por tu atención. Te recordamos que este es palcoquintanarroense.com, las noticias de Quintana Roo al día y estamos a tu servicio en todas las redes sociales y en